Música Este sábado de gloria, los balnearios de Pochumil y Masachapa mostraron poca afluencia de bañistas, contrario a los años anteriores, en donde se podían observar playas con lleno total, bares repletos y pocos lugares para parquearse. Los terremotos de la semana pasada y el sinnúmero de réplicas que se han registrado, sumado a la alerta roja extrema decretada por el gobierno, han hecho que la mayoría de los bañistas permanezcan en sus casas. Un total de 40.626 turistas han ingresado a Nicaragua en lo que va de Semana Santa, de un total de 53.000 que se espera al final de la misma, dio a conocer la primera dama Rosario Murillo a través de medios de gobierno. Música Música Música